Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo fácilmente y rápidamente desactivar el asistente Google del botón de encendido en vivo Y36. Vale, pues si mantenemos pulsado el botón de encendido, podemos ver que nos sale el asistente de Google. Y si te molesta, pues te vamos a mostrar cómo desactivarlo. Para esto, entramos en los ajustes y después de eso tenemos que bajar. Pues entramos en accesos directos y accesibilidad. Aquí tenemos la opción de mantener pulsado el botón de encendido. Tenemos que pulsar aquí otra vez y vamos a marcarlo así para que este botón abra el menú de encendido y de emergencia. Y ahora vamos a comprobar si esto funciona y podemos ver que sí. Y el Google y el asistente de Google no nos molestan más. Pues es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Adiós.